bueno este vídeo os voy a enseñar cómo cambiar el grifo el grifo de la cocina yo he comprado este en amazon 29 euros me ha costado súper bien muy muy bonito y bueno viene con unas instrucciones maravillosas para que salga perfecto el cambio vamos a ello para que veáis este es el grifo que nosotros teníamos el otro día yo compré esta pieza y se la puse porque no encontrábamos filtros de los que necesita y el grifo por dentro está fatal y vamos a cambiarlo y bueno compré este en amazon me pareció muy mono y muy bien de precio y nada hemos vaciado el mueble de debajo del fregadero comprobado que todas las piezas que venían estén y nos vamos a poner con él es el mueble debajo del fregadero que nosotros tenemos lo hemos desmontado todo y aquí ya tengo una estantería y lo primero que vamos a hacer es desmontar el viejo si os fijáis aquí hay esta es la salida de la lavadora esto no se toca esta sería el desagüe para el la vajillas ahí habría un enchufe porque si tuviéramos la vajillas en otro lado y ahora lo que vamos a hacer es desmontar esto estos dos manguitos que son los que llevan el agua al grifo es lo primero que tenemos se me olvidaba deciros que lo primerísimo que hay que hacer es comprobar que no tenemos agua yo he cortado el agua de la cocina hemos desaflojado por abajo la pieza que trae es una tuerca no tiene nada y ya está suelto ahora vamos a desaflojar aquí ojo a la mierda que tiene el grifo en esa zona esto yo creo que hay que anotar desaflojar lo mínimo dos veces al año porque esto es un poco barrete y nada vamos ahora a retirarlo y cambiar me he quitado esta tuerca que estaba aquí y ahora voy con esta yo es que tengo muy malas herramientas me voy a comprar un nuevo de herramientas solo que me ha dado por la bricomanía y nada hay que ir quitando y usando y para soltarlo que si lo tengo mirad a ver aquí ya está suelto mirad veis suelto 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 es muy fácil y ahora que ya lo tengo si os fijáis esto ya está suelto del todo lo voy a sacar por arriba entonces siguiendo las instrucciones que pone hay que meter esta junta de goma que el triángulo el metal y luego esto y se mete hacia arriba y se enrosca todo voy a ver si os fijáis ya me tomo todo ahí pero es solo y lo girando esto para fijar bien el grifo arriba y ahora es solo ahora vamos a buscar esto aquí y atención caliente con caliente fría con fría y esto aquí y ya está bueno no lo puedo grabar mientras lo hago pero lo hago y lo enseño bueno y si veis ya está ahí enroscadito el de agua caliente con el de agua caliente y el de agua fría con agua fría y ahora vamos a ver si funciona pero un paso importante comprobar que funciona y nada mira aquí hacia un lado caliente hacia el otro lado fría y estupendo ahora el problema que tengo es que no me gusta el fregadero y nada ahora me toca colocar todo lo de aquí abajo y limpiar vamos antes de terminar el vídeo os enseño esta estantería que me compré para el bajo fregadero porque salva esto que es muy práctica y aquí delante tengo esto es bastante profundo y tengo el cubo de plástico el cubo de orgánico y aquí una bolsa de papel siempre para papeles y ahí tengo todos los productos y los enseres de limpieza esta armadera estaba muy chungo pero no me voy a poner a cambiar hasta lejos así que bueno le hemos dado una lavadita de cara por fuera espero que os haya gustado el vídeo bueno ya veis se ha quedado bastante bien a mí el resultado me gusta me gusta mucho ahí tenéis el grifo y lo mejor que funciona perfectamente aquí para el medio caliente y fría animaros de verdad es súper fácil os dejo en la cajita de información la referencia de este grifo de amazon que me ha costado 29 euros adiós